hola mi gente qué tal muy buenos días soy nixon agudero el sabroso tigre knd les cuento que yo sé es un caramelo gracias ya hoy lunes llegando a trabajar trabajo en la constructora el castillo aquí en calivalle colombia ya voy dirigiendo hacia a la hora donde estoy trabajando estoy labrando todos estos son cañales pura caña de azúcar todo eso por arriba también era caña de azúcar todo por allá pero decidieron meterle construcción a esto puras casas entonces pues gracias a dios no están generando buen trabajo buen empleo para los que trabajamos la construcción yo trabajo lo que es la hora blanca estuco pintura relleno gran y plaza estuco de panel instalación de panel todo eso hoy lunes gracias a dios ya llegando a mi trabajo tampoco sólo esto por acá pero ya hay mucha gente elaborando somos unos caramelos camellando gracias a dios nos va bien gracias a dios mantener la familia todos los que dan este vídeo si me pueden apoyar con la suscripción les agradezco mucho compartiendo mis vídeos dándole like comentar estoy dispuesto a recibir todos los comentarios apóyeme suscribiéndose a mi canal ya tengo ocho mil setecientos cuarenta y seis suscriptores me falta completar las tres mil horas de reproducción pero pues con la ayuda de dios algún día lo voy a lograr con la ayuda de todos ustedes miren llegando yo estoy tratando donde están las casas amarillo con blanco en ese lado estoy yo y aquí están construyendo más esta es la vía que va derechito allá donde están los tanques del fondo para que van a quedar más casas y de todo esto gracias a dios tenemos mucho trabajo aquí en la constructora es el castillo calivalle muchas gracias a todos la suscripción a mi canal es totalmente gratuita muchas gracias caramelo soy un caramelo bendiciones